Desde Iguari, Ancash, Perú, para Estados Unidos, y todos los hermanos latinos, Nancy Rodríguez Mañana pasado te acordarás, de esta canción te acordarás Mañana pasado tú llorarás, por tu traición tú llorarás No llores Cholito, no llores más, detrás de la nube el cielo es azul No llores Cholito, no llores más, hoy es nublado, mañana luz ¿Cómo dices Nancy? Que no llores ¿Por qué? Que no sufras Mañana pasado te acordarás, de esta canción te acordarás Que mañana pasado tú llorarás, por tu traición tú llorarás No llores Cholito, no llores más, detrás de la nube el cielo es azul No llores Cholito, no llores más, hoy es nublado, mañana luz Ya no me llames, ya no me busques, olvida ya, y de mi querer Ya no me llames, ya no me busques, olvida ya, y de mi querer Ya no me llames, ya no me busques, olvida ya, y de mi amor Ya no me llames, ya no me busques, olvida de este querer Vamos a hacer cristal ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Sí! ¡Van a bailar, van a coser! Y ahora, arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano, ¡sí! ¡Va, va, 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 va caballero! ¡Esa vueltecita! ¿Qué dicen los hermanos campos, campos? ¡Vaya, Orlando! ¡Esa, mi chino, como baila, 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 baila! ¡Así, así! Ulises, Luchito, César, ¿dónde están? ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba aquí, Perú! ¡Canta Perú!